Música Que le saque todo eso feo que la niña sentía sobre él Que por ellos Él ya jamás Hace maldad Porque él es luz Y le encanta sentir amor Mira a Pablo como le encanta a los niños sentir el amor Y no sentir la maldad Tan rico que sentir eso Eso es inigualable Entonces dile que también Abandone A Estefania Y que ya no más Maltrato a mujeres Ni a hombres ni a nadie Y ya Todas estas almas Mira como se llenan de luz Las que querían hacerle a mi manera ¿Cómo ves el entorno, el ambiente? Veo unas piedras Veo unas piedras Lo está sentado encima de unas piedras Pero allá arriba Hay un edificio Pero él está en la mitad de unas piedras De algo rocoso Yo estoy en la parte de abajo Sí Y que puedo salir Pero él está en la mitad de una parte rocosa Y con tierra Pero con tierra café Como de desierto Igual ellos Igual ellos Están sentados Siendo de rocas Pero entierrados Y arriba Hasta aquí hay un edificio Dile que si están ¿Qué le dices ahí? Porque estamos para Llegarlos de amor Y abundancia Y de prosperidad Pero en el momento sí Dile que si ahora sí Él quiere ir donde nosotros Queremos que vaya Que es la propuesta Sí Ir a un paraíso Sí Se para y salir hacia arriba Eso ¿Y los niños? También Entonces ¿Y la mujer? También Ok Entonces En este momento Dejemos que se vayan en paz Perdonándoles todo Lo que ellos hicieron Porque en últimas Fueron incitados A hacer tanta cosa ¿Cierto? Cerramos ese portal Ya no hay conexión contigo Él ya no va a sentir nada Por ti Ni tú por él Sí Ahora Miremos la persona Que está al lado La señora No, ella ya se fue hace rato Ella vio eso y se fue Desconsolaba Y salió eso y se fue Mira, a ver si está rondando No, salió eso y se fue ¿Ya no hay conexión alguna? No, ella vio cuando Ya salió eso y se fue Oye, miro Vio que ella está También Y salió eso y se fue Ah, estaba esperando Era eso Verlos bien Verlos bien y se va en paz También ¿Cierto? Sí Entonces démosle todo También el amor y la luz A esta señora Y ya Ella está en paz Porque ellos están bien Ok, ahora Vamos Bueno, ya Lufer ya no existe Porque ya sabíamos De manera ¿Cierto? Sí Ahora Vamos Un momentico Ahora tú ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te has liberado de tantas cosas? Sí, me siento parada Sí, me siento parada En esa La monoclesia Hay una Como un coliseo ¿No? Como un coliseo romano Entonces Como una loma Aquí hay piedras Que acá están Y sentados Y aquí está el edificio Pero yo me siento aquí En la parte de abajo Mirando hacia Una ciudad grande Así que voy a empezar Un camino Ok Mira si ese camino Es bueno Sí, o sea La ciudad Es muy bonita Es un nuevo camino Graba ese nuevo camino Y dime ¿Qué viene De bondades Para ti De ese camino? Yo tengo aquí La tierra Pero cuando voy Cominando Es verde 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 Porque yo llego A la ciudad Y es una ciudad Blanca 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 O sea Se ve súper blanca ¿Qué sientes? Que voy a empezar A ver Un nuevo Dile a A toda esa Existencia Que estás viendo A toda esa dimensión Que te transmita Todo lo bueno Que viene Que ha grabado El inconsciente Y eso va a ser ¿Qué es? Es una ciudad gigante Como si no se llame Esperada ¿Qué más? Y ya No hay más Ahora entonces Mira Ese futuro Ya estás allá En la ciudad ¿Qué está pasando? Tranquila Con un vestido Tranquila Con un vestido De flores Tranquila 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 ¿Qué bondades vienen? ¿Es para la existencia? ¿Tuya? ¿La última? Es como rodeada de amigos Sí ¿Muy feliz? Un hombre De otro tipo que yo quiero ¿Qué más ves? Un carro ¿Un carro? ¿Para mí la suena? Yo Pues No Un carro Una camioneta Una camioneta Con un vestido de flores El cabello más largo Mis dientes perfectos Un poco más joven Sí Claro porque la felicidad Rejuvenece Mira si es En esta última existencia Sí Es acá Sí Es acá Mira más Mira más Mira más ese futuro Mira lo bueno Todo lo bueno Qué bien Voy a salir Voy a conocer ¿Es en este país? No Es como en un país No es como en un país Como en una antigua Grecia Algo así Como Como O sea Esta es la ciudad blanca Pero esta una capilla así Redonda Sí Y veo como las calles Como Cartagena Como la hacía brillada Sí Y es tierra caliente Mira si Es un hombre como Vas a vivir por allá Sí Yo voy a vivir por allá Mira tu economía Como está Sí Pues bien Vido en una casa En un balcón Con La vida afectiva Bien Con un hombre Pues Grande Joven ¿Estás feliz? Como si fuera un árabe O algo así ¿Estás feliz ahí? Sí, muy tranquila Mira si el árabe No te maltratan No Mira si el árabe Es todo lo contrario A lo que tú Siempre te has llegado Sí Entonces llénate de felicidad En este momento Y llena A este árabe Si es árabe De amor Es una persona joven Sí ¿Y te gusta esa cultura? Sí Sí Siempre he estado rodeada De esa cultura De un cliente pakistaní Siempre he estado como muy rodeada Y ese cliente pakistaní siempre Es muy atento conmigo Sí Sí De hecho Tengo que llevar las tierras allá Bueno Mira si Tú Bueno si esa relación va a durar mucho Sí Como tú lo deseas Sí Me voy a casar Pues felicidades Pero es como una playa No importa Pero igual yo me veo Con el cabello súper largo Liso Y con la cara limpia Todo Empieza a quererte A quererte En la medida en que tú empiezas a quererte Todo tu cuerpo Tus células Te escuchan Y en la medida en que tú Te ames Tu cuerpo se vuelve el inicio No porque sea feo Sino porque es que cuando tú te amas Las células se regeneran Vuelven a la juventud Entonces en este momento te llenas de amor Ya El bajo estima Se va Se va Se va Pero mi papá y mamá Se ven mayores ya Y mi hermano más grande Con barba Qué bien ¿Tú ayudarás a tus padres? Claro ¿Tu hermano cómo lo ves? Muchacho alto con barba Tranquilo con ellos Tranquilo Muy bien Mira Mira Si tu hermano También se casa ¿No? No, él está tranquilo Con mi papá y mi mamá Sentado ahí al lado Bueno Pues que así sea ¿No? Siempre y cuando siempre sean felices ¿Cierto? Pero si ¿Por qué me sale la playa? O sea como Pablo ya no existe Porque vas a conocer la playa Y unas playas más bonitas que las que yo conozco No Soy un hombre Entonces, revisa ¿Siguen llegando hombres, revisa tu futuro? ¿Hombres comprometidos? No ¿Que te traten mal? No va a llegar una persona El hombre que veo estar con amigos de la misma de nosotros Y bien, relaciones bien ¿Te llegan hombres sexualmente enfermos? No No, no más me lo veo a él O sea, la primera imagen que se me vino fue esa Bueno Ahora si te das cuenta Que todo si se te va a dar Dentro de la abundancia En todos los sentidos Para bien Nada, abundancia de manos Me veo muy bonita Muy bien Impresionante como me veo Desde ahí donde estás Mira quien estaba viéndonos Y me tocaba a mí Aquí en este cuarto ¿A quién? Ya vémoslo Uno, dos, tres Y está donde tú lo percibías Ay, no, no, señor ese que siempre me despierta Es el señor que siempre te despierta Entonces Pues en este momento Dame todo tu miedo Porque le vamos a ayudar Si estuvimos ayudando a seres del infierno Pues este ya no nos da miedo ¿Listo? Si Entonces Dile que le estamos a dar Con él Si, él está ahí Dile Dice que tranquila Dile que por favor se me siente acá Ya Dile que Bueno, si él te estaba produciendo miedo Con intención No Bueno, entonces ahí Ahí sacamos una conclusión Eras tú, ¿cierto? La que creabas el miedo Dile que por qué se te ha presentado La cuidó La cuidó ¿Quién es él? Dile que Si en alguna existencia Fue un familiar Si ¿Quién fue? No sé, si me viene tío y papá Exacto, yo me incluyo papá Porque me dijo algo de papá Pregúntale que si fue papá Si ¿En qué existencia? ¿En cuánto? Sí Es el mismo señor Es como el mismo señor Que yo tuve la existencia En la casa y eso Pero él Ya no está vestido de negro Sino él está vestido de blanco O sea es Francisco Pero es Pero es como Como San Gregorio Como el mismo aspecto de ese señor Ah, ok Sí Pregúntale si era Francisco Sí Ok Dile Dile tú que No hay nada que temer Que necesitamos que él siga su camino Que tú vas a estar bien Se para Se sacude Se sacude como Como si se fuera ahí No, dile que Espere que todavía no lo estamos echando ¿Cierto? Tiene que decirte ahí Dile Que ya Tú entiendes Que él no te estaba asustando Sí ¿Él en qué momento se te aparecía? Allá en la cama Cuando yo estaba más pequeña Pero siempre a la orilla de la cama Sentado Cuando eras más pequeña A la orilla de la cama Sentado Sentado Vestido de blanco Una vez se me presentó Vestido de negro Pero cerca siempre en la cama Hacia adelante Pregúntale por qué se te presentó de negro Para asustarme Ahí sí era para asustarte Sí Estabas haciendo las cosas mal ¿Qué estabas haciendo mal tú? Tenían el alcohol en la borrachera ¿Tenías qué? Estaban con el alcohol en la borrachera toda hora Ah, él se oponía que tú tomaras ¿Cierto? Sí ¿Tú qué opinas hoy día de la borrachera? ¿Sabes lo que trae? No ¿Trae cosas horribles? No, no me gusta Ya no me gusta Ya lo pienso más Ya si salgo, salgo con amigas Y a ciertos sitios No, precisamente a bailar Me gusta compartir más con personas más sanas Exacto Gracias a Dios Mi círculo Son personas Muy sanas Sí Muy buenas Ya las dos tienen mi esposo Yo mañana yo voy a salir con dos Con tres Y todas son organizadas menos yo Ok Y son personas muy buenas Dile a... ¿Cómo se llama este señor en esta presentación? Ya no es Francisco ¿Cómo se llama ahorita? No, no lo dice Dile quién es esta voz Paferio Dile quién es esta voz Juan Juan Sin miedo, ¿cierto? Sí Dile a Juan Que bueno, que chévere que se encontró con otro Juan Que encantado de conocerlo Oye Míralo a él ¿Qué tanta maldad le percibes o qué tanta... No, él percibe mucha tristeza Muy buena Muy buena, sí Dile que él ya se ha dado cuenta cómo hemos ayudado mucho, ¿cierto? Sí Dile que él también lo vamos a ayudar ¿Pero sabe qué quiere ir? No, dile que... Que no se vaya con la tristeza Que ya no tiene nada más que hacer No, dile que... Que le vamos a dar regalos Porque él es muy bueno Y uno de los regalos es quitarle la tristeza Que eso es muy feo, eso... Cargar la tristeza es horrible Sí Dile que si él quiere seguir cargando con eso por siglos ¿Ya cuánto lleva cargando eso? Que se acostumbre Dile que no, que no se acostumbre Dile que... Hagamos una cosa Que pruebe La felicidad plena Y si no le gusta la felicidad plena Le devolvemos la tristeza Bueno Entonces dile que... Dines... Me dé la mano Ya, está aquí mi mano Sí Y dile que sienta El verdadero amor Ajá Del universo Que a mí también me lo dio Sí Y que yo estoy súper feliz con esa... Felicidad Y miren todos los beneficios Que trae el amor Amistades Eh... Hogares Ir a... A planetas y a paraísos bonitos Amar al otro Amar al otro Ayudarlo No estar solo Dile que si quiere Seguir con la tristeza y con todo eso No... Está más tranquila Entonces dile que le entregamos todo el poder Que él Lo tenía Lo tenía pero guardada Y le entregamos en este momento el poder del amor El poder de... De la felicidad extrema Dile que si se quiere quedar con eso Sí Y más Lo toma y que lo voy a guardar Eso Dile que lo guarde y que nunca lo olvide Nunca lo vuelva a olvidar Porque él es alegría y es amor Y nunca dude de eso ¿Qué dice? Dile que entre tocar yo sí ves como nos ayudamos Ajá ¿Cierto? Dile que si él me tocaba ahorita Y nunca Pero que ya tiene afán Que si quiere ir Entonces dile que espera Que que pasó con Beatriz En esa existencia de la viejita Quedó sola Dile que si él le gustaría ayudarla Porque... Esa es una buena mujer y no la podemos dejar por ahí Ya está saldado ¿Qué está saldado? Que ya está tranquila ¿Ya está tranquila? Sí Sí Ah, entonces dile que le envíe rayos de amor Eso sí, en la libertad Sí, sí ya Tú dile que gracias por la buena intención que tenía de protegerte Que muchas gracias Me protegió mucho Sí, dile que... Porque yo andé en muchos sitios feos y nunca nada me tocó Ok, dile... Que entonces ahora indica que él sea... Tú que eres también amor Entonces... Estás... sigues protegida con esta energía de amor Sí Y que tú ya sabrás por dónde ahora sí andas Cuando percibas un peligro ya tú sabes qué hacer Pero él es muy grande Sí ¿Sí? ¿Es bueno? Sí Muy grande, muy grande, muy grande Dile que él de dónde es Es todo Él es todo, ¿cierto? Sí Sí Dile que... Pues que siga... Que se convierta ya nada de tristeza sino sólo amor Y donde haya amor, él está Sólo donde haya amor, él aparece En todo el universo, toda la manifestación de amor, él está Ya se fue ¿Listo? Ya se pusieron con el universo Sí, sí, sí ¿Cierto? Ahora tú... ¿Cómo va tu estima baja? ¿Ya no existe eso? No... Después de ver eso... En como otra ciudad... Así de bonita Qué bien Y el día que no estés en una ciudad bonita, sigue amándote ¿Oye? Sí Sí Muy bien ¿Qué tal ese peso que tú sentías como atada? No ¿Ya se liberaste eso? Sí ¿Ya te liberaste? ¿Cómo es tu aura? Tranquila ¿Fuerte? Estoy tranquila, ¿no? Me siento... Tranquila Averiguemos lo de la moto que se prendió que día 1, 2, 3... A ver si fue... Juan Mitocayo que la prendió 1, 2, 3... No... ¿Quién prendió la moto? No... Algún espíritu que mantiene con mi mamá Entonces llamémoslo porque necesitamos solucionar muchas cosas 1... Vamos a llamar a este espíritu que también está esclavizando a tu mamá Y tú, como responsable e hija, también podemos ayudarle a tu mamá a liberarse de este espíritu No, mi mamá no... No... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ella tiene muchos Le vamos a ayudar en los muchos, ¿listo? 2... Van... El que se prendió la moto y todos los que están con tu mami También pasan al juicio Y no se pueden escapar de nosotros Cuando llegue a 3, ves todos Y salen del cuerpo de ella Y de la casa Pero todos están con nosotros 1, 2, 3... Viejitos Muchos viejitos Todos se presentan como viejitos Sí ¿Cuántos? 4 4... Y hay un muchacho en la moto Mira a tu mami si hay más espíritus ahí Que le estén causando... No, 4... Que le estén causando dolor, enfermedad y lo que sea Solo viejitos Dile a estos viejitos ¿Qué necesitamos que se presenten como siempre digo yo? ¿Cómo son? Viejitos ¿Son muy viejitos? Son muy viejitos ¿Qué dicen? Amargados ¿Cómo? Viejitos amargados Amargados Diles ¿Qué hacían con tu mami? Que ella los deja entrar ¿Por qué? Se mantiene muy triste y se los dolores Ella se crea los dolores ¿Y ellos qué? Al llegar ahí ¿Qué hacían? Ayudarle con los dolores O sea, ellos causando dolores ¿Cierto? Pero son muy pasivos Si Diles A ellos ¿Qué? ¿Qué le han causado a tu mamá? Dolores, cansancio ¿Dolores, cansancio? ¿Qué más? Negatividad Achaques Pero igual son muy tranquilos Te sientes Te sientes ¿Vale? No Faro No Faro No Faro No Faro No Faro ¿Qué? ¿Qué? Supremo No Faro No Faro CC por Antarctica Films Argentina